Gaudeamos Isitur, alegrémonos todos, porque hoy ha ingresado en nuestro claustro un hombre cuyo trabajo ha contribuido y sigue contribuyendo al enaltecimiento de los mejores valores de la humanidad y que es un ejemplo de compromiso personal con su profesión de escritor, pero también de compromiso social con las personas que habitamos este planeta. Querido maestro, querido Vargas Llosa, permíteme emplear el término con que en latín se designaba al que es la máxima autoridad porque ha alcanzado el más alto grado de conocimiento y competencias en su campo o profesión y que por eso podría dar lecciones en ello. Me refiero al magíster que en el español que compartimos traducimos como maestro. Querido maestro, gracias por honrar esta casa, sede de la Academia en la que nos esforzamos por llegar a ser magíster, a pesar de las tribulaciones que estamos sufriendo. Efectivamente, pocas instituciones están siendo hoy tan atacadas, denigradas, maltratadas y heridas en lo más profundo de su ser como lo está haciendo la universidad en España. Con discursos que manipulan la realidad, utilizando la falacia y la mentira, sufrimos el asedio de una maquinaria mediática dirigida indudablemente a la destrucción del actual modelo universitario. Los dramáticos recortes programados en la educación pública en España son especialmente preocupantes en tanto se han diseñado para disminuir el número de profesores en nuestras aulas y en nuestros laboratorios. Si lo unimos a la desinversión en investigación y desarrollo del 25%, es evidente que todo ello contribuirá a agrandar el diferencial investigador con los países de nuestro entorno. Por todo ello, es difícil poder cumplir con lo propuesto por la Asociación Europea de Universidades en su declaración de OJURS en 2011, en la que insistía en la necesidad de seguir invirtiendo en la formación de nuestros jóvenes talentos como garantía de futuro y de seguir combatiendo la crisis financiera y económica global mediante la inversión en educación superior y en investigación, desarrollo e innovación. Como ya he tenido ocasión de expresar en este marco, resulta cruelmente evidente que estamos viviendo en primera persona uno de los momentos históricos más graves por los que ha pasado la humanidad. Una crisis que ha puesto de manifiesto que su causa no sólo ha sido la codicia de anónimos financieros internacionales, sino también la evolución o tal vez involución de la sociedad moderna hacia un mundo en el que los valores individuales quedan por encima de los valores colectivos y donde los Estados están perdiendo progresivamente su influencia en la política interior de los países a favor de los mercados, que están así consiguiendo un preocupante dominio sobre las democracias. Es fácil observar que el futuro inmediato parece estar programado exclusivamente para controlar los déficits del Estado y como consecuencia inmediata los recortes sociales en sanidad y en educación son ya una realidad palpable. Todo esto está ocurriendo en un momento de la historia en el que la humanidad está alcanzando cotas de conocimiento tales que hablar de la Europa del conocimiento, de la sociedad del conocimiento o de la economía del conocimiento, son lugares comunes en las conversaciones o en los medios de comunicación. Ah, Europa, qué lejos parece aquel sueño de que era posible escribir la historia del viejo continente de otra manera. Hace cinco años en mi primer discurso como rector dije que me hacía feliz pensar que en sólo 50 años habíamos pasado de la Europa de las guerras a la Europa del comercio, la Europa de los ciudadanos, de la moneda única y ahora la Europa de la educación y en las universidades. ¿Qué es ahora Europa? ¿Dónde ha quedado la idea cuya semilla ayudaron a germinar maestros como Jean Monnet o Robert Schumann que hace 62 años en su declaración que marcaba el inicio de la actual Europa decían, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan? Y más adelante, Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. De pronto, cuando nos creíamos cerca de la meta, elementos incontrolados defensores de una anarquía financiera bajo el curioso estandarte de la defensa de la libertad nos han sumido en la noche más negra que podamos recordar. Estoy seguro de que Amartya Sen, premio Nobel de economía, piensa de la misma manera cuando se empeña en recomendarnos que el análisis de los problemas del mundo globalizado se tiene que hacer desde la ética y por eso nos recuerda, tal vez nos grita que primero la gente, título del libro que editó con su amigo Bernardo Clixberg, pionero de la gerencia social y la responsabilidad social empresarial, que nos honró con su pensamiento hace unos años en esta misma tribuna. En última instancia, todo señala que la raíz de este estado de cosas se puede resumir en un problema de falta de ética y que sólo con la recuperación de la ética como motor de nuestra vida y de nuestro comportamiento diario podremos superar las actuales circunstancias. Porque hoy en día, como escribió Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, la gente conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada. Efectivamente, ahora que hemos pasado la primera década del siglo XXI, debemos saber que la humanidad ha alcanzado un nivel extraordinario de conocimiento, de sabiduría en todos los campos. Este gran mérito se debe a los avances en la educación. Por ello, hoy no es suficiente ni aceptable que una sociedad posea sólo algunas personas muy preparadas y capacitadas. Es imprescindible que todos tengamos el derecho y el deber de saber, de conocer, de crear. La educación es la fuerza de los hombres justos. Es la que nos permite a los seres humanos ser personas capaces de conquistar por la razón la paz y la libertad a través del conocimiento y de la cultura que, como usted maestro ha dicho, es diálogo, coexistencia en la diversidad y respeto del otro. Es la educación la que nos ayuda a alcanzar el derecho universal a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La educación nos hace libre y es el mejor antídoto contra las ficciones malignas, como usted maestro la denominó. Sólo un pueblo educado puede defenderse de los corruptos, de los dictadores y de los falsos demócratas porque la democracia sólo prospera virtuosa con el aliento de los ciudadanos educados. Estas razones justifican la obligación que tiene la sociedad de proporcionar la mejor educación posible a sus ciudadanos, pues no hay inversión más rentable que la que se hace en educación. Todos tenemos derecho a la educación y todos tenemos el derecho a la formación durante toda la vida para conseguir el pleno desarrollo de nuestra personalidad y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ojalá que las nuevas generaciones puedan, como usted, sentir que el más importante recuerdo de su vida, como el más importante recuerdo de su vida, aquel en el que aprendió a leer. El momento en que los sonidos se transformaron en palabras y las palabras en imágenes y en recuerdos que se pueden expresar y que nos permiten a los seres humanos comunicarnos como ningún otro ser vivo puede, dejar constancia mediante la escritura de nuestro pensamiento y utilizar la palabra para dialogar, porque con ella, con la palabra, el hombre es el único animal que puede llegar a acuerdos, a negociar, a ser verdaderamente humanos. Por eso, maestro, su ejemplo debe ser, para los que pertenecemos a esta y a su universidad, columna de apoyo que rebustece nuestro afán diario en la conquista del conocimiento y en su transmisión a la sociedad, principalmente a nuestros jóvenes que necesariamente nos han de superar y a los que tenemos que ayudar a construir el futuro que es de todos. Y en esta construcción del futuro contamos con nuestro mejor recurso, las personas, los hombres y mujeres comprometidos con la educación, la investigación y el desarrollo, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios en los que podemos y confiar para que juntos encontremos el camino que nos conducirá a una nueva era. Habrá que ponerse solidariamente a la tarea, pues aunque se pueda pensar que nada nos queda, sabemos que podemos ser mejores, transformar el mundo, superarlo todo, como ya decía el proleta Blas Otero a mediados del siglo pasado. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Gracias, maestro. Gracias, Mario Vargas Llosa, por regalarnos tu palabra y por enseñarnos con ella que no hay límites para los seres humanos y que es posible, que es nuestro deber construir entre todos un mundo mejor. Gaudeamos, hijitos. Muchas gracias.